Bajo su cobertura, tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Salmo 32, 7. El Señor nos guarda y nos protege. Comenzamos este día con bendición y protección del Dios Todopoderoso. Él está a favor de cada uno de nosotros. El Señor quiere guardarnos y protegernos donde quiera que vayamos. Él nos libra de las trampas del enemigo y de cualquier persona que nos quiera engañar. Por eso antes de salir de casa, ora. Antes de hacer cualquier cosa, pídele al Espíritu Santo su guía para que Él sea guiándote a todo lo que tengas que hacer. Él abre las puertas más especiales para ti y abre caminos de verdad y te guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Así que vamos a refugiarnos en Él, a esperar en Él y a confiar en Él. No importa cuántos peligros hayan en la calle, Él te guardará donde quiera que tú vayas. A ti, a tu casa, a tu familia, a todo lo que Dios te ha dado. No tengas temor porque Él está a favor tuyo y va a defenderte cada minuto de tu vida. Así que vamos a orar y quiero que tengamos más tiempo para orar y vamos a proclamar la gloria del eterno Dios en esta hora. Y Señor, declaramos y proclamamos tu poder sobrenatural, Señor. Tu palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús y la autoridad que nos has dado, vamos en contra de toda obra del inframundo que quiera hacernos caer. Toda obra de las tinieblas o de oscuridad que se haya levantado contra mis hermanos, mis amigos. Todo pleito, contienda, todo lo que no es tuyo, Señor, en esta hora se rompe por la sangre del Cordero. Tú peleas por nosotros, Señor. En esta hora oramos, declaramos victoria, protección, unción del Dios Todopoderoso. Señor, pon la sabiduría en cada una de las personas que me está escuchando para los negocios, para hablar con alguien, para un empleo, Señor, para cualquier situación. Tu sabiduría, Señor, Dios Todopoderoso. Hoy declaramos, Señor, al enemigo derrotado y declaramos que tu sangre preciosa testifica por nosotros y nos guía y nos lleva de tu mano, Señor. Señor, resistimos al enemigo, huye de nosotros y nos sometemos a ti bajo tu cobertura y bajo tu protección. Tú como el comandante del ejército, Señor, delante de nosotros, dejamos en tus manos nuestras familias, Señor, tu pueblo, la iglesia, Señor. Cada persona que necesita ayuda este día, hoy oramos para que se abra el cielo y tu poder sobrenatural cubra y proteja a tu pueblo donde quiera que vaya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, amén. Un feliz jueves, que disfruten este día. Un abrazo.